Llena la plaza de la Constitución para vivir el pregón de las fiestas 2019. Silbidos y gritos de dónde están las carrozas, proferidos por muchos peñistas... ...que muestran el descontento con el alcalde por suspender el desfilo de carrozas de este domingo. Incluso algún huevo fue lanzado hacia el balcón del ayuntamiento. Los peñistas pedían que se hubiera mantenido y decidido hoy, tras el cambio del tiempo, si salían o no. Para comenzar el acto, la ronda de Azuqueca, la banda municipal y todos los presentes entonaron el himno de Azuqueca. El pregón fue leído por el popular del año, Juan Pablo Arias, voluntario de la Cruz Roja... ...que ha agradecido que se reconozca el trabajo discreto y muchas veces invisible de los cooperantes... ...de los cual él es sólo una pieza discreta más. Para terminar el acto, con un impresionante castillo de fuegos artificiales... ...que asustaron a las nubes, evitando que cayera una sola gota de agua, aunque la previsión lo anunciaba. Durante el fin de semana seguirán las actividades de estas fiestas, a excepción de las carrozas... ...como ya les hemos contado, y aquellas que se suspendan por la lluvia. Por cierto, hoy la predicción ha cambiado y lo que se anunciaba como lluvia terrencial a las 21 horas... ...puede ser una simple llovizna o incluso nada. A esa hora sabremos si la suspensión del desfile de carrozas ha sido acertada o no.